El virus del camello causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, por su sigla en inglés. Es una especie de coronavirus diferente al que causa el COVID-19. Ahora, un equipo de científicos de Alemania, China, Reino Unido y Arabia Saudita advirtió en la revista The Lancet Global Health que existe el riesgo de que las personas que han ido a Qatar para la Copa Mundial de Fútbol vuelvan a sus países y se generen brotes. Los síntomas del MERS pueden confundirse con los de la gripe o con los del resfrío. Hay personas que adquieren la infección pero no se manifiesta. Los síntomas empiezan a aparecer unos 5 o 6 días después de la exposición, pero pueden oscilar entre 2 y 14 días. El riesgo de que los visitantes de Qatar regresan a sus países de origen infectados por el MERS Cup sigue siendo real. Escribieron en el artículo, señalaron que la Copa de Fútbol de la FIFA 2022 se desarrolló simultáneamente con el Festival del Concurso de Belleza de Camellos del Camel Science Club en Qatar. Todas las autoridades de salud pública y el personal sanitario, no solo de Oriente Medio, sino de todos los países, desde los que hayan viajado los asistentes a cualquiera de los dos eventos, deben tener mayor conciencia de la posibilidad de infección por el virus MERS Cup. Aunque la Organización Mundial de la Salud, OMS, no aconseja un test específico para el MERS Cup en los puntos de entrada, los científicos recomiendan que los sistemas de atención sanitaria deben permanecer siempre vigilantes, especialmente en el mes siguiente a los dos eventos. Se debe aconsejar a los viajeros que regresen que busquen atención médica rápidamente si se sienten mal y que informen a su profesional sanitario de su reciente viaje a Qatar. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio. UPS 용ard